Muy buenas tardes, buenas tardes, de aquí Jacksonville de la Villa Florida, miren ahorita estoy haciendo unos lonchecitos que un cliente me pidió, de por allá son de mi rumbo, me pidió un platillo de mole, así que aquí, digo que yo tengo mi canal de la pasta de mole que hago, siempre tengo molito ahí la pasta, aquí nada más adherí, poquito, y me encargo también un platillo de chiles rellenos, aquí ya tengo los chiles rellenos, aquí tengo el arrocito, porque vamos a acompañar con arrocito, nuestro platillo de guisado, miren aquí tenemos, les digo que, el molito, aquí tenemos ya los frijoles que vamos a acompañar, nuestro platillo, y también ya hice los tamales, los tamales ya los tengo listos, ya los envolví, ya los tengo listos, estos son tamales extras que hago para mi muchacho, así que miren, aquí ya nada más quedaron estos, ya tengo, que quiso 10 tamales, esos de a dólar, un platillo de mole, de a 10 dólares, de aquí ya lo tengo, un platillo son de 3 chiles rellenos, miren 3 chiles rellenos, por arroz, frijoles y tortilla, por 10 dólares también, así que ahorita estamos aquí, bendito Dios, en el trabajito, miren aquí está el arrocito con el que vamos a acompañar, ahorita vamos a echar las tortillitas, para acompañar nuestros guisados, yo le pongo 6 tortillas, grandes, que se llenen, que no digan que no se llenaron, me gusta darles a llenar, por 10 dólares, si les quitan, aquí tenemos la maseca, la vamos a amasar para hacer nuestras tortillitas, tortillitas de maseca, miren aquí ya tenemos nuestra masa lista, así que ya estamos empezando a hacer nuestras tortillitas, aquí tenemos nuestra prensa, aquí tenemos ya nuestros nailitos, donde estamos haciendo nuestras tortillitas, aquí ya están quedando nuestras tortillitas, cocinándose, aquí tengo 2 más, así que ya estamos apurados, para hacer la entrega, que lo quieren a las 6, son las 5.34, quedan media hora para empezar a embolsar los lonches, miren yo aquí acompleto 6 tortillas, para el lonche, son bastantitas tortillas, no son tan poquitas, y son grandecitas, para que le alcance bien, a mi cliente comer bien, el lonche es de 6 tortillas, pero grandes, no tan chiquitas, miren a mi no me gusta hacer de más, guisar de más, porque el cliente le gusta la comida fresca, recién hecha, así que yo nomás hago lo que se va a vender, y nada más, miren por ejemplo aquí, para 2 platillos, 2 paquetes de tortilla, los tamales hice 10, plus los de mis muchachos que se van a comer, el día de hoy, ya mañana ya es otra comida, al rato por ejemplo que viene mi esposo, ya yo le guiso, por aquí está llegando, ya le estoy guisando, pero no me gusta tener comida de más, porque no me gusta que el cliente diga que está recalentado, miren por ejemplo, aquí nomás hice 3 chiles rellenos, los de un platillo, nada más, aquí nada más, este, removí la salsita del mole, nomás hice el necesario, el que se va a vender, porque si mañana me pide otro cliente mole, ya le haré fresca, con carne fresca y todo fresco, bueno yo así le hago, también el arrocito, hice bien poquito, miren, esto se alcanza para los 2 lonches, y lo que se van a comer mis muchachos, no hago de más, por ejemplo, si al ratito me piden lonche para temprano, hago otro poquito, nada más lo que nos vayamos a hacer, de lonche, es porque eso de tener frío en el refri, calentarlo, eso no está bien, porque se echa a perder, con los calores que ya vienen, la comida se echa a perder, y lástima de los muchachos que comen, echado a perder, y eso no está bien, hay que cuidar al cliente, se imagina, les digo que siempre hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, si esos son los que nos dan un trabajito, un poquito dinero, y todavía maltratarlos, no, 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 hay que tratarlos bien, para que el cliente regrese, miren, aquí están los frijolitos con epazote, estos frijolitos con epazote, miren, huelen bien sabrosos, como son muchachos que piden de allá de mi pueblo, nosotros acostumbramos a comer frijolitos con epazote, miren, ya les digo, yo hago poquito, poquito de todo, poquito, nomás lo que el cliente pida, no hago otra cosa de más, aquí estas dos tortillas, son para mí, me las voy a echar, con lo que sobre del molito, esto es para mí, ya no tiene que llegue Daniel, ya le hizo otra cosa, les quería enseñar, ahí en Sand Club, venden este tipo de platos, de contenedores, a mí me gusta tenerlos allí, aunque no se venda mucha comida, pero al año, cuando menos 125, o sea, un paquete de estos, si los vendo, porque nomás vendo aquí comida en la casa, los que vengan a la casa a recoger la comida, no salgo, entonces viene, se cuesta como 20 dólares, 20 o 25, en Sand Club, trae 125 platos, miren, esto me ayuda mucho para hacer, meter los pedidos allí, por ejemplo ahorita de mol y chiles rellenos, en la mera, aquí le voy a sacar nada más dos platos, porque los tamales ya los envolví, esos son individuales, se van con un aluminio, miren, en este plato, por ejemplo, aquí primero le pongo los chiles rellenos, los chiles rellenos siempre son fritos en aceite, y tenía una clienta que era según vegana, vegetariana, no sé qué carajo era la señora, me pedía este, los chiles rellenos que se lo hiciera con soya, de soya, y yo siempre me he promocionado que vendo chiles rellenos de pollo y de puerco, pero esa señora, ay Dios mío, que yo los quiero de soya, Dios mío, o sea, es trabajo extra, bueno, yo le cobraba hasta menos, ay Dios santo, porque me daba hasta pena, y después me decía, ay, dice, lo que pasa que están bien sabrosos sus chiles rellenos, pero están bien llenos de grasa, le digo, es que lo que pasa es que los chiles rellenos nosotros los hacemos así, fritos, o sea, tienen que ser en aceite bien ahogados para que se haga así, o sea, el clásico chile relleno de nosotros los mexicanos, así es, es que ella es mexicana, pero tiene un esposo que es, quién sabe dónde, de Perú, de quién sabe dónde, por allá, y no entiende que la comida mexicana así es, pero en fin, y les digo que cada cliente que se encuentra uno, que son renegones, son, o sea, dice uno, ay, si son vegetarianos, Dios mío, Dios santo, bueno, yo le digo, yo promociono y pongo mi post de venta de comida que chiles rellenos de pollo de puerco, ya saben que son chiles rellenos, no me ande pidiendo queso de soya, ay, yo ya no le contesto, es más, ya no le contesto el teléfono, no, no, no quiero que, luego también tamales, quiere tamales de soya, le digo, ay Dios mío, yo vendo de tamales de pollo de puerco, si se los he hecho, pero, ya no más por pena, pero la verdad, como clienta, no me gusta a esa señora, ay, porque son así, muy remilgosos, muy, Dios mío, ¿por qué no se los hacen mejor ellos? ay, Jesús, el de Veracruz, de esos clientes no me quiero encontrar, tropezar con, de ese tipo de clientes, que son bien exigentes, y, ay Jesús, todavía te dejaran el extra, no te dejan nada, y todavía quieren su cambio, ay, Jesús, ven, no, 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 hay clientes, cada cliente que se encuentra uno, Jesús, y, ah, pero también hay otros que son bien amables, caray, miren, aquí va el platillo de chiles rellenos, miren, este es un platillo de chiles rellenos, arroz, frijolitos, y los tres chiles rellenos, plus las tortillas, miren, ya listo el lonche, ya no más lo voy a amarrar en la bolsita, y ya está listo el lonche, las tortillas, la cucharita, porque son gente que vienen del trabajo, son gente trabajadora, que no nada más están en su casa, vienen del trabajo, así que, ya casi son las seis, siete minutos para las seis, y luego son bien puntuales para venir, bendito Dios, miren el platillo de mole, el molito no me gusta que se haga aguadito, me gusta que vaya espesito, porque, como se lo llevan para su casa, no quiero que se les vaya regando, entonces, a mí me gusta hacer el molito espesito, de preferencia, para que no, antes de que por allí se les regó, por allí se les tiró, miren, así, arroz, frijolitos, el mole, y ya las tortillas, así me gusta darles el lonche a mis clientes, miren, miren, así también quedó el platillo del mole, así que lo amarramos y lo llevamos para la sala, ya vamos a esperar que venga el cliente, a dos minutos de que venga, y si se retrasa, quizás ahí sí me llegue, miren, y aquí están los nochecitos, esperando, diez camales, una orden de mole, una orden de chiles rellenos, no es mucho, pero tampoco es poco lo que se gana, pero de algo a nada, dinerito es dinerito, ya mañana voy y me lo gasto, unos sodos, unos jugos, y ya tengo dinerito, ya no me despides de aquí, Jackson y la Bella de Florida, ya no me despides de aquí, Jackson y la Bella de Florida, diciéndole feliz tarde noche, donde quiera que nos vean, que Dios nos bendiga, ya está lloviendo, miren, está empezando a llover, y el sol está, hace calor, tremendo, ya dicen que falta que venga el frío, ya falta frío, así que, por lo pronto, aquí estamos, esperando, que Dios nos bendiga a todos, enormemente, desde aquí, Jackson de la Bella Florida, bye, bye, miren como se ve, está el sol, y está lloviendo, miren, 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 miren las gotas, está lloviendo, y está el solazo, feo, miren, 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 Gracias.